En las islas de ninguna parte hay un pueblo llamado Tazmili, un lugar bonito con gente humilde donde no existe ningún rasgo de tecnología moderna, ni la existencia del sucio y bastardo capitalismo y consumismo, ni alguna clase de moneda, todos hacen lo necesario para todos. En el pueblo existe una muy bonita familia conformada por el padre Flint, la madre Hinawa, los gemelos Klaus y Lucas y no olvidemos a Bonnie, al fin una familia con un padre presente que lo único que tuvimos en las entregas pasadas eran estos teléfonos pero al menos había una buena pensión. Volviendo a la historia, un día fueron los gemelos y su madre a visitar por algunos días a su abuelito Alec que vivía más allá del bosque amanecer, en una mañana Lucas estaba bien a gusto durmiendo cuando de repente Klaus lo despierta para ir a jugar. ¿A qué vergas voy a la escuela? Lucas muy despistado, casi se ve en pijama afuera, pero no le veo nada de malo, digo, en el anterior juego Ness estuvo encuerado y nadie dijo nada. Pero bueno, Lucas se pone su mítica camisa a rayas, le pide la bendición a su jefecita y se va para afuera. ¡Qué hermoso día! Ahí está el abuelo, la vaca, la gallina y el cerdo culiao. Llegamos a donde Klaus que está jugando con unos dinosaurios llamados dragos, quienes se sienten cómodos al ser embestidos de forma violenta por estos niños. En mis tiempos esto era monte. Pero de la nada, un bicho todo raro aparece con intención de armar relajo, pero nos lo madreamos, ¿entienden? ¿Madre? ¿Madreamos? Eh, olviden. Al ganarle, Madrecita nos llama a comer una rica salchipapa. La familia planea regresar a casa con su padre apenas acaba en el festín. Hinawa envía una carta a su marido para poder decirle lo feliz que estaba de hacer este viaje, y que la tarde ser volverían a casa. ¿Pero qué carajos? Un raro objeto volador con una tonada pegajosa cruzó el cielo. Algo grande va a ocurrir en este pequeño pueblo. La vida de sus habitantes cambiará por completo en la historia de... Mother 3. ¿O qué es acá? La noche de ese día estaba tranquila, hasta que... El bosque amanecer está en peligro. Esos no eran cohetes, mijo, métase a la casa. Los animales huyen de la catástrofe. ¡A la verga, es un cerdo culeado! Las explosiones al parecer son provocadas por estos uniformados conocidos como los puercarretos. El bosque se incendia, y todo Tasmili entra en pánico. El bombero del pueblo pide ayuda a Flint para ir a controlar la situación. Van rumbo al bosque donde todo se está yendo a la mierda. ¡No! ¡A la verga, Leon! Y descubren que todo es culpa de los puercos, ya que armaron todo este relajo por realizar experimentos allí con sus quimeras de laboratorio. ¡Me voy a la huerga! Los cerdos huyen y ayudamos a un hombre y a su hijo que casi se tuestan a término medio. Por fortuna comienza a llover, por lo que el fuego se extinguirá. Todos al parecer tienen seguro, así que van al hospital público. Pero al salir, Flint es interceptado por Isaac, que vio a su esposa en el bosque en la tarde, y escuchó en la lejanía gritos. ¡Isaac, eres un conchetumadre! ¿Por qué no fuiste a ayudar si escuchaste gritos irresponsables de nuevo de mierda? Flint va corriendo a casa a ver si regresaron. Se topa con la carta informándose de que su familia tendría que regresar en la noche, por lo que espera un rato. Pero impaciente va junto a Bonnie a buscarlos. Todo el pueblo va en búsqueda de su familia. Con el bosque destrozado es difícil cruzar. De la nada aparece Wes, este anciano huevón que se ofrece a ayudar. Voy a ayudar, ofreciendo a mi hijo para que ayude. Bonnie va corriendo en su búsqueda. Él es Duster, un sujeto con cara de pendejo, hábil en el arte del robo, destacando la hipnosis y la capacidad de escalar. Duster es bastante cojo, y muy dormilón, tanto así que Bonnie lo lleva bien dormido hasta el bosque. Subiendo un risco se topan con un trozo de tela perteneciente al vestido de Hinawa. Ahora más desesperados buscan a la familia de Flint. Cuando se topan con estos porcaretos y se enfrentan a un venado cyborg. Al ganar descubren que estos bastardos escapan en su nave porcina. En medio de la búsqueda se enteran que los niños están a salvo. Pero Bronson se acerca con una buena noticia, ya que encontró un colmillo de drago con el que se puede hacer una gran arma. Pero la mala noticia es que se encontraba clavado en el corazón de Hinawa. El pobre Flint entra en shock y golpea a todo el mundo. Que las llamas os guíen, Hinawa. Meten a Flint en la cárcel, convirtiéndose en el único criminal del pueblo. De hecho, no hay sheriff en el pueblo. Es decir, Flint en caso de escapar no será buscado por putas nadie. Aparece Klaus visitando a su padre y lo ayuda a escapar. Él se retire exclamando que se hará más fuerte y huye antes de aclarar su deseo de venganza. Flint logra escapar. Dauster le da su pésame para ir después a la tumba de su esposa. Donde se encuentra a un Lucas con su pequeño corazón destruido. Pero, ¿y dónde está Klaus? Le preguntan a Lucas, que confiesa que fue con un cuchillo a vengar a su madre. A lo que el pobrecito huye. Flint se arma con el diente de drago y corre en su búsqueda. Teniendo que enfrentarse a un montón de enemigos. ¿Ah, pero qué carajo? Al parecer el abuelo tiene informantes a unas ranas que le dicen que Klaus está con un amigo suyo. Un mayipsi. ¿Qué es un mayipsi? Pues son unos seres mágicos no binarios que han protegido algo por miles de años. Aunque sí, parecen hombres trasvestidos. ¿Será acaso esto porque Nintendo no trajo el juego a América? Puede ser, pero aún hay más razones para esto. Continuando con la historia, ¿ese algo que protegen las mayipsis de momento no sabemos? La mayipsi mayor nos dice que le ayudó a prender un poder psicoquinético. Con el cual de seguro corrió a enfrentarse al drago. Corriendo en búsqueda de Klaus, nos topamos con más milicos porcinos. Y nos enfrentamos a la mayor amenaza en los Mother. Sí, un puto árbol. Vemos a una cría de drago que juega con uno de los zapatos de Klaus. Y de la sombra sale su madre. Tenemos una dura batalla contra ella. Flint va a rematarla. Pero la cría no lo deja, teniendo que optar por dejarla en paz. Evitando hacerle lo mismo que le hicieron a él. Cercano al lugar se puede ver el cuerpo todo tieso de Klaus. Al parecer no le fue bien con su intento de venganza. El tranquilo pueblo de Tazmil y conoció por primera vez... La tristeza. En la noche de ese mismo día, nuestro cojo amigo Duster hablaba con su padre acerca de un robo que tenía que realizar dentro del castillo Soge. El robo se debe a que ese objeto al parecer va a ser robado por alguien más. Así que van a robar algo para que no sea robado. Vaya ironía. Wes manda a su hijo en esta misión en lugar de él. Se pasa un poco de huevón el cabrón de Wes. Y aparte imbécil, ya que no le dice a su hijo qué es lo que tiene que robar. Duster marcha a su aventura, pero en medio se trompieza con un buhonero con su mano. Y a un niño del pueblo que tiene chingos de oro. Y que a falta de banco, debido a que no hay sistema monetario, lo oculta en el pozo en presencia de Duster. Continuando en su travesía, Duster avanza viendo como una nave porcina lanza algo al castillo. Duster avista de que no pude entrárselas ingenia hasta llegar a sus interiores, teniendo que invadir propiedad y alterar edificaciones históricas. En el castillo se toparon con fantasmas, vendedores fantasmas, cocineros fantasmas, caballeros fantasmas y músicos fantasmas. Hablando de música, el buen Duster puede hipnotizar a sus enemigos para que se duerman. Para que él o detener un equipo puedan hacer más golpes al ritmo de los latidos del enemigo, generando más daño, conocido esto como los combos musicales. Subiendo unas escaleras nos topamos con una jovenzuela misteriosa, que de ir a toda pastilla se ha dejado un colgante. Pero bueno, después de enfrentarnos a una puñetera puerta nos topamos con algo brillante. ¡Ya fue! ¡Esto es lo que había que robar! Nos vamos a toda hostia casa a entregarle el objeto a Wes. Esto... Esto es... ¡Esto es una mierda! ¡Wes se cabrea porque la cagamos y trajimos una escupidera! ¿Pero qué esperabas si no me dijiste que había que traer? Pero le mostramos el colgante que encontramos y se relaja, diciendo que él le pertenece a la princesa del castillo. Wes y Duster se dirigen allí, pero este es invadido por un ejército de puercos. Tendremos que enfrentarnos a sus quimeras y soldados hasta llegar a una puerta. Wes exclama que solo hay una forma de abrirla. Pide que se voltee Duster. Wes es obligado a sacar... Los pasos prohibidos. Entran y a lo lejos se ve una especie de aguja en el piso. Y al avanzar nos topamos con la princesa. ¿A quién salvamos de una trampa? Ella es Kumatora, princesa del castillo Soge, criada por las mayipsis y aparte es usuaria del PSI. Por lo que sabe usar técnicas psicoquinéticas. Con su ayuda llegamos a donde está el objeto. Es el huevo de colibrí. ¿Cuál es su importancia? Mi puta idea. ¡No dejéis que se escape! Los porcarretos están a punto de agarrarlos, por lo que toman el huevo. ¡Mira mi huevo! Y... Terminan en un pozo lleno de calacas chidas y donde son atacados por una lombriz de aguapuerca. Al derrotarla, una compuerta se abre y son arrastrados por el agua hasta llegar al pueblo. Un niño ve a Wes y a Kumatora todos tiesos y los salva. Pero, ¿y Duster? ¿Dónde está Duster? Yendo a buscarlo, encontramos que se han robado el dinero del niño. El niño acusa a Duster porque era el único que sabía dónde estaba. Pero Duster aún está desaparecido y no parece que aparecerá pronto. Pero todo esto indica que quizás el culpable de esto sea el buhonero. El mismo día que comenzó la aventura de Duster, pero de mañana y en otro rincón muy desértico de las islas, se ubican los porcarretos. Que tienen a un mono prisionero. Y a su pareja. De la nada aparece el buhonero, conocido como Falas, que está con los cerdos culiaos. Y amenaza al mono con hacerle daño a su novia. Y aparte darle choques eléctricos siempre que lo desobedezca. Aunque es una mentira, ese conchudo lo hará siempre que le cante un huevo. ¿Será el maltrato animal la razón por la cual no trajeron este juego a América? Creo que no. Por algo existe Pokémon. Ey, ¿será que un día hago la historia de Pokémon? Retomando la historia, es entonces que Salsa... Perdón. Es entonces que Macaco tendrá que aguantar a este desgraciado. La armada porcina se retira pacíficamente. ¡Súbame el culo, monosucio! El buhonero lo obligará a pelear con bichos más fuertes que él a la fuerza, hasta que los dos llegaran a un vehículo porcino que los lleva a Tasmili. Nos enteramos que Falas le dio el dinero al niño por unos cerdos, que anduvo de sapo y se robó el dinero. En la mañana el buhonero comienza a hablar y decir cosas como ¿Quieres ser tu propio jefe? Invierte en Negro Coins y demás chamullos místicos. Donde le habla al pueblo y pregunta si quieren ser felices. Algunos se van, pero a los interesados les da una caja feliz. ¿Qué tendrá la caja? Pues ya lo averiguaremos. El pobre mono debe entregarlas y al acabar su recompensa es... Sí, pobre. Pobre salsa. Digo, Macaco. Ambos van al castillo para ver cómo va la búsqueda del huevo. ¿Por qué están buscando el huevo? Ni puta idea. Se menciona que hay intrusos. Estos son Wes y Duster. El mono lo ayuda a entrar y acciona en una palanca que hace que Duster y compañía se vayan por el agua. Así que corren a buscarlos, pero se topan con el dramón por el robo de los dineros. El buhonero se hace la perra indignada por la desgracia. Es entonces que el macaco por unos segundos está con Kumatora que ella percibe con sus poderes que está en peligro. El mono recibe castigo e intenta escapar, pero más castigo y más castigo para el pobre. Pero por fortuna los salvan y destruyen el collar. De la nada llega el buhonero y unos cuantos cerdos culiaos. Nuestros protagonistas son interceptados por un cerdo táctico, al cual derrotan, pero bajos de energía se ven rodeados cuando aparece Lucas al rescate. Los soldados se burlan de la situación, pero Lucas no está solo y trajo refuerzos. Humatora le agradece el salvarles la vida y le cuentan todo lo que ha estado pasando. El pueblo ha sido contaminado por falas y es cuestión de tiempo que todo cambie, pero una luz de esperanza acompaña a Lucas, quien esperemos pueda devolverle la paz a este pueblo. Han pasado tres años y el pueblo de Tasmili se expandió y ha crecido tanto la tecnología como la ignorancia de sus ciudadanos. Se creó un sistema monetario y todo se industrializó. Sí, el comunismo murió, que las llaman sus guían, comunismo. Tras estos tres años, Lucas crecería sin madre y también un poco sin su padre, que nunca pudo encontrar a su hijo Klaus, por lo que a diario se la pasaría en la tumba de Hinawa y en los bosques en búsqueda de Klaus. Lucas despierta e intenta salir afuera teniendo en medio recuerdos de su madre, pero siendo muy responsable con sus cosas. El pobre niño ha tenido que madurar a la fuerza. Afuera de casa, al parecer cayó un rayo y dejó todo muy destrozado. Nos acompaña Bonnie en lo que paseamos por la ciudad, donde andan los puercarretos a sus anchas y donde todos tienen una caja feliz en casa, que supuestamente les da a los habitantes felicidad. ¡Papá, pero Wash es Startup Gaming! A lo largo del paseo, Lucas oye rumores, como que la gente que no es feliz le quedará un rayo en la cabeza. Así que para eso, todos tienen una caja feliz en casa. Y el otro rumor es que el bajista de la banda DCMC tiene cara de pendejo. ¿Quién más tenía cara de pendejo? Pues... Algunos dicen que es Duster. Él nunca apareció después del incidente del castillo. Intentamos ir a por Wes, quien casualmente se puso a protestar, pero lo silencian llevándolo al asilo donde hay puro viejo abandonado. Y al hablar con él, nos dice que encontremos a su hijo. Tendremos que dirigirnos al Club Titibu. Y ya que somos pobres, corremos por las vías del tren. Nos enfrentaremos a chingos de quimeras, iremos a descansar bañándonos en una fuente, pero... ¡Oh, sorpresa! Encontramos al Magipsy Ionia, que nos confunde con Klaus que lo vio hace tres años. Ionia cree que venimos a restaurar nuestros poderes PCI, pero no somos usuarios, así que ella nos ayuda a despertar nuestras habilidades. ¿Y para esto deberemos casi morir ahogados por las aguas? Bueno, pero al menos aprenderemos cómo sanar, recuperar y un ataque llamado PK Love. Continuamos hacia el Club, donde toca la banda DCMC, pero solo hay acceso para empleados, así que en lugar de colarnos, tomamos la vía de la explotación infantil y aceptamos un trabajo en la fábrica. Nuestro perro correrá, mientras nosotros llevamos estos arcillosos a recarga. Uy, este está bien tieso. Al acabar, recibimos una paga. ¡Wow! Eso sí es mucho dinero. Es más de lo que me paga YouTube. Junto a Bonnie vamos al Club, pero no admiten perros. Ah, bueno, ¿qué se le puede hacer? Hola, vine yo y Perro Niño. ¡Ese perro es un impostor! De la nada, una trabajadora llamada Violet nos echa una mano y nos ayuda a entrar. Adentro la señorita nos revela que es cumatora y que nos hablará de un plan, pero primero tendremos que ver el show. La banda se echa tremendo cumbión. Al acabar, Kumatora y Lucas se pusieron al día con el chisme. Sobre todo hablamos de un posible amnésico Duster siendo bajista de la banda. Deberemos llegar a donde Duster, enfrentándonos a un montón de periféricos del rock band y al llegar nos enteramos que la banda ya sabe todo. Duster, ahora llamado Lucky, recuerda el huevo de colibrí y más o menos dónde lo ocultó, pero aún no recuerda quién era antes. Él llegó a buscar empleo, pero como no tenía doctorado o lágrimas de virgen y 40 años de experiencia laboral, casi lo echan, pero el grupo evitó eso. Y lo meten a la banda, que para tocar buena cumbia no se necesita doctorado. La única forma de llegar al huevo es con ayuda de Duster, así que sus amigos se despiden de él. Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Duster abandona su alter ego de Lucky y se une el equipo caminando con rumbo hacia una gran aventura. La Torre Trueno La responsable de que en el pueblo se repartiera el rumor de que si no eras feliz te caería un rayo solo para que compres televisiones. Duster recuerda haber dejado el huevo en un arcilloso dañado cerca de la Gran Torre Trueno. En el camino se enfrentan a este tiburón janguro, este león octopus y a una tortuga táctica. Era justo en un agujero como este. Ah, diablos. Después de buscar saltando inútilmente encontramos al arcilloso. Miren chicos, era justo aquí. El arcilloso despierta y corre. Lo perseguimos hasta la Torre Trueno. Los puercarretos al ver nuestra apariencia por alguna razón nos confunden con el comandante y nos dan uniformes. Literalmente vemos cómo nacen los arcillosos y cómo mueren siendo desechados por ellos mismos. Bro, eso es cruel. El arcilloso que buscamos está camino a ser desechado en el vertedero. Uno de los milicos porcinos nos da su nave. Gracias. Lucas, ¿sabes conducir esa cosa? ¿Saber qué? Hacemos mierda el vehículo, pero a nuestro rescate viene el puercareto feroz. ¿Están bien? Ah, pero qué alivio. Bueno, me voy. Eres un impostor. Después de darle una buena putiza, el sujeto huye. Nos dirigimos al vertedero al puro estilo GTA. Con permiso, perdón. Permiso, permiso. Quítese a la verga. Oríguense en la orilla. Hay un momento en el que nuestra nave se queda sin energía, pero ¿y si la recargo? Ah, explota. Bueno, siempre sí quise caminar. Guau, la cola del baño de mujeres está larga. Espera, ¿qué coño hace una vaca aquí? ¿Y qué hace un señor en la fila del baño? ¿Fila del baño? ¿Esta no era la fila para el concierto de Metallica? Encontramos un bar muy al estilo Latam, con un perro adentro del establecimiento, gente disfrutando de lo más tranqui, ah, y un muerto en el piso. Llegando al vertedero, encontramos al arcilloso, pero... Padre, dame piernas. Matando a esa chatarra, Duster le agarra un huevo, digo, agarra el huevo y recuerda todo. De la nada, llega un puercareto que nos lleva a las instalaciones de la torre trueno. Nos enfrentamos otra vez a esta puercareto, pero versión Metal Mario, pero la seguimos ganando. De la nada, Fala Salvaje aparece, el equipo huye. ¡Me huyo a la mierda! ¡Oh, banana! El equipo se enfrentará a varios esbirros, pero Lucas recibe un rayo directo y en lugar de matarlo, este aprende otro ataque conocido como PK Flash. Llegando casi a la cima, matamos a Don Generador y nos encontramos acorralados por el buhonero. Este nos sigue hasta el último tramo de la torre. Tiene un helicóptero para escapar y para asegurarse de que sus enemigos mueran, hace explotar la torre. ¡Oh, no! ¡Mataron al admin! ¡HUYAN! Con la ayuda de la serpicuerda nos agarramos al helicóptero cuando de la nada un enmascarado misterioso sale a observar. Serpicuerda no aguanta más y se suelta. ¿Quién era el enmascarado? ¿Y cuál será el destino de nuestros protagonistas? Lucas aparece en un campo de girasoles que le trae recuerdos de su pasado. Se encuentra con Bonnie quien le avisa de la presencia de alguien. ¡Suscríbete al canal! El comandante de los porcaretos entra al castillo sepa el diablo su intención despertamos y hablamos con un abuelo que nos dice que nuestra madre le dijo en sueños que apilase el hino para salvarlo. A ver, a ver ¿dónde más he visto esto? Ah, sí. Ah, y también allí. Abuelo nos dice que vayamos a donde las mayipsis por alguna razón. Al salir Bonnie va corriendo y al seguirlo nos topamos que algunos pueblerinos amarraron a Ionia por ser raras según ellos. Levantamos a Ionia y nos dice que al parecer somos aquel que estaba esperando. Así que ni cortos ni perezosos vamos a la casa de Aeolia a hablar de cierto asunto pero de repente comienza a temblar. La aguja que estaba en el castillo fue arrancada y Aeolia comienza a desvanecerse. Ionia nos dice que las agujas solo son un sello que han protegido las mayipsis por miles de años y que con cada aguja arrancada éstas mueren y si se arrancan todas despertarán a un dragón que reside debajo de las islas. El dragón al estar dormido no ocasiona desastres y aparte protege las islas. Dependiendo del corazón de quien quite las agujas esto desembocará en un futuro donde el mal del mundo será purgado en caso de tener buen corazón pero de tener uno malvado podría ocasionar el fin del mundo. Solo los usuarios de PSI que sepan usar Pique y Love son capaces de extraer las agujas llegando a concluir que el que sacó la aguja era un usuario. Lucas encuentra un teléfono y por accidente le sapean la información de que necesitan al mono. Antes de buscarlo visitamos la tumba de nuestra madre para agradecerle por lo que hizo y Nipolite nos da algo que nuestro padre tenía desde niño una medalla la medalla del valor una medalla algo opaca y sin brillo pero según nos dará buena suerte. Pero bueno tomamos el tren nos metemos a la fábrica iniciando modo sigilo pero qué chucha encontramos animales encerrados esperando hacer uso de experimentos muchas cosas en formaldehido animales disecados cerebros en conserva cyborgs fuera de control y ¿qué carajo? es un viejito en un bote de basura llamado doctor and donuts sí el del juego pasado pero pero ¿qué hace aquí? continuando con la historia en la fábrica algo sucedió que liberó a muchas quimeras y hay una muy peligrosa ¡alá de ti! tanto que los porcaretos se están haciendo los muertos estoy demasiado quieto que ahora entré a un estado dimensional distinto ahora soy invisible puedo verte invisible esta quimera de atraparnos nos hace un insta kill trataremos de evadirla pero en un momento de extremo peligro nos acorrala pero por fortuna salsa nos salva la vida después de recordar cómo le ayudamos en el pasado el macaco nos ayuda a abrir la puerta y encontramos la siguiente magipsi junto a Kumatora ayudamos a mover el agua bueno ¿cómo les digo a estos sujetos que contraté que son más inútiles que saber hacer integrales en la puta vida cotidiana? sacamos la aguja nos despedimos de macaco y su novia de pronto aparece el bicharrajo que conocimos de niño le seguimos que quiere bronca que quiere revancha pero lo tombamos de un madrazo tomamos un atajo que nos lleva a una zona helada a la mierda ¿cómo es que Lucas y Kumatora no están muertos de hipotermia? es que mira cómo están vestidos llegamos a Lidia donde reside la próxima aguja pero se nos adelantó alguien y ya la arrancó al parecer el que ha estado arrancando las agujas es el enmascarado el cual nos resulta algo familiar nos deja un macaco supremo para que nos mate pero de un par de golpes lo asesinamos brutalmente para salir del levado nos metemos a un refri acción que inspiraría Steven Spielberg de mandar a la mierda la poca lógica que tiene Indiana Jones y las calacas de cristal metiendo a Indy a un puto refri donde se supone debía sobrevivir a una puta explosión nuclear perdón es que lo tenía guardado desde hace mucho llegamos al cementerio y un misterioso mensaje y vehículo nos lleva a un lugar ya conocido la aldea Saturn donde salvaremos a los Mr. Saturn y a Duster de los puergeretos estos me voy a la mierda encontramos a la siguiente Magipsy y tendremos que atravesar una zona volcánica vamos a sacar la aguja cuando de la nada falá salvaje aparece ¿cómo sobrevivió? ni puta idea aunque está medio mecanizado y sin poder hablar pero dispone de una intérprete que nos dice que quiere batallar lo mandamos a freír espárragos así bien calientitos y sacamos la aguja los cerdos culiados nos cierran camino así que un señor Saturno nos construye algo para salir de aquí pero mientras le aceptamos un café a este otro Mr. Saturn oye espera ¿qué le pusiste a este café? ¿qué le pusiste a este café? después de elevarnos nos elevaremos literalmente por los cielos pero la serpicuerda no aguanta y nos suelta y el corazón por fortuna caemos en un lugar seguro estamos bastante cerca solo debemos cruzar por debajo del agua pero ¿y cómo nuestros protagonistas respirarán debajo del agua? pues... sí tenemos que besar a hombres maduros sí Lucas es menor de edad sí también cumatora y sí el puto perro escala en otros crímenes pero ya no hablaré de eso ¿y Duster? Duster me chupa un pingo y esto deberemos hacerlo varias muchas veces lo peor es que la cara que ponen es de pena pero gracias a que Lucas en cierto lugar juega a la Arcadia nos enteramos que esa es una cara de satisfacción ahí va otra razón de por qué Nintendo no ha localizado esta mierda en América nos enfrentamos a cosas marinas como puercos marinos y lo que sea que sea esa cosa llegamos gracias a los degenerados tritones a una isla estamos muy débiles ¿qué haremos? ¡ah! ¡mira! ¡comida! no prueben esas cosas pueden ser hongos alucinógenos y corren el riesgo de quedar todos chachalacos oh hermano no me siento bien sí esos hongos eran alucinógenos y todo el equipo está mal viajado y viendo cosas que no son el drogarnos con los hongos resulta bastante cruel ya que en el camino nos topamos con nuestros mayores miedos y a pesar de que salen un montón de personajes incluso Klaus que estaba desaparecido todo es un engaño de las drogas así que con la ayuda de la mayipsi nos cura de forma poco cuestionable pero efectiva todas esas visiones eran enemigos comunes y las aguas termales eran vaya ahora tenemos cinco tipos distintos de cáncer viejo es el Dark Souls 2 para tomar la siguiente aguja tendremos que enfrentarnos a el jodido trío barrera al acabar un ejército salvaje de puercos nos rodea y aparece otra vez el enmascarado con un raso láser de su espada nos deja fuera de combate y toma la aguja con sus manos al recuperarnos corremos por la penúltima aguja en Tazmili la cosa empeora la gente se está marchando a una gran ciudad y vamos a por Junia de antemano se despide ella del equipo y nos manda al templo por la aguja al salir somos interceptados por un Mr. Saturn quien pule nuestra medalla devolviéndole el brillo y descubriendo que la medalla es la medalla Franklin adiós a hola nos encontramos a los puercaretos y el enmascarado intentando entrar al templo nos enfrentamos a los puercos y con el enmascarado ataca con su rayo láser le hacemos tremendo parry usando la medalla Franklin comenzando así la batalla contra el enmascarado voy a matar oh no han herido al admin corran el enmascarado escapa aprovechamos y entramos al templo Ionia aparece y le enseña a Kumatora una nueva técnica el pique y tormenta estelar ¿y cómo lo voy a aprender? sí es bastante cruel pero para aprender a usar los PCI tienes que ahogarte o también recibir descargas mortales o que te dé una fiebre muy muy fuerte lo cual es un poco cruel cuando antes aprendía sin ningún tipo de esfuerzo pero bueno sacamos la aguja y le decimos adiós a Ionia que las llamas os guíen y ahora deberemos ir a por la última aguja al salir del templo una limusina nos recoge para llevarnos a la gran ciudad dentro del auto hay alcohol juegos de azar y solo faltaban mujerzuelas al fin llegamos a la gran ciudad nueva Porc un lugar lleno de color y tecnología pero todo es una vil mentira muchas atracciones son solo de cartón esta montaña rusa no tiene bajada maldita sea eso está muy mal hay una zona completamente llena de basura y ni siquiera hay seguridad ya que hay un maldito traficante de armas a la vuelta de la esquina oye morro ¿quieres droga? ¿y quién dirige este changarro? la ciudad está gobernada por nada más y nada menos que el hijo de perra de Porky sí ese cabrón prometió volver y lo hizo con un plan de momento incierto nos colamos en un cine donde están reproduciendo las aventuras del equipillo de Ness supuestamente Porky es tremendo stalker y estuvo allí muy cerca grabándolo todo casi tan cerca que casi puedo saborearlo retomando la historia se nos pierde Bonnie y al buscarla en las alcantarillas nos encontramos con que encerraron allí al señor de la campana ¿y por qué? bueno él nos revela el por qué pero lo que va a decir hará que te explote cada puta neurona de la cabeza Leder el campanero nos cuenta la verdad el mundo que conocemos ahora no es el de antes pasaron miles de años y el comportamiento humano los acercaba a su propia extinción el antiguo mundo donde vivieron Ninten y Ness murió todo por culpa de la humanidad antes del fin del mundo una nave blanca a modo de arca de Noé llegó a las islas de ninguna parte en esa nave llegaron los habitantes de la actual Tasmili ¿cómo sobrevivieron estos individuos? todo fue debido a que las islas son especiales son el único lugar donde se podría sobrevivir algo tan grande como el fin del mundo las islas son especiales porque debajo de ellas está el gran dragón que las cuida siglos atrás se vivía en paz con el dragón pero el estilo de vida del ser humano lo pondría bien encabronado entonces las mayipsis con sus agujas lo dejarían en gran letargo hasta que su poder sea requerido la gente de la nave temía la llegada de otro fin del mundo y llegaron a una conclusión para no vivir eso de nuevo esa conclusión fue el borrar los recuerdos de la gente olvidar el viejo mundo de sus memorias para no intentar recrearlo todos viven una gran mentira la historia que le convenía a la humanidad así nació Tasmil pero los recuerdos siguen existiendo todos ellos fueron guardados en el huevo de colibrí ese algo importante que nadie recuerda y para mantener esos recuerdos en el olvido se le dio el papel a Leder de tocar la campana ya que su sonido evitaba cualquier proceso de reversión de recuerdos Duster y Wes tenían el papel de proteger el huevo Kumatora era originalmente una niña que perdió a sus padres del antiguo reino de Osoge y quien fue criada por las mayipsis a ella se le dio a interpretar el papel de la princesa de Osoge es por eso que no hay registro de hace más de 100 años o mil años en Tasmili planificaron muchos roles que interpretarían la gente y aunque tenían varios agujeros de guión todo funcionaba de maravilla hasta que llegó Porky quien con el distorsionador temporal viajó entre tiempo y espacio por miles de años siendo expulsado de un montón de tiempos le lavó el cerebro a mucha gente a lo largo de sus viajes y así construyó nueva Pork e hizo un montón de experimentos deformando animales en sus quimeras todo por diversión pero la gota que derramó el vaso fue que una de las siete mayipsis que protegían las agujas traicionó a sus camaradas y se unió al bando de Porky revelando el secreto de las islas ahora Porky está extrayendo las agujas para hacerse con el poder del dragón no hay tiempo que perder la última aguja está en nueva Porky ahora tenemos un papel que interpretar y es el de salvar nuestro planeta madre nos enfrentamos una última vez a falas dejándolo bien tieso te voy a romper tu madre 3 la ciudad cada vez está llenando más de gente el antiguo mundo está regresando con fuerza entramos a la torre y... atención mis queridos corderillos en el interior de la torre el juego final ha comenzado tendremos que buscar a Porky en el último piso teniendo que usar un montón pero un montón de ascensores visitando varios pisos en los que sucede cierto tipo de eventos como... ver a dos tir y la banda batallar contra hipopótanos besar pederastas furros meterse en estos baños llegaremos al hogar de la séptima Magipsy y descubrimos que la traidora es y siempre ha sido el hijo de puta de falas y si no te ha quedado claro es porque aquí hay bananas a él le gustaban bananas y había su ropa oye yo te he visto antes encontramos a la gente que le fue lavado el cerebro competimos contra Porky Bot que le dejamos ganar porque si no chilla bien duro pero especialmente debemos hacerle pensar que ganó en una partida justa este robot está basado en el Porky original lo que significa que no ha madurado mucho nos enfrentaremos al chancho supremo hasta que al fin encontramos a Porky al fin mataremos a ese desgraciado pero aguanta son solo un montón de robots al acabar con ellos aparece nuestro padre y camaradas a darnos apoyo y hace acto de presencia el cabrón de Porky Porky es un anciano que aún se cree un niño decidieron borrar sus recuerdos como podéis ser tan estúpidos no importa cuanto cambien las reglas esas criaturas esas personas acabarán firmando su propia sentencia la humanidad desaparecerá pronto el telón caerá y pondrá fin a vuestra lamentable obra nos abre paso a un descensor que nos deja en lo más profundo de la tierra donde nuestro padre se adelanta Flint descubre que el enmascarado es Klaus el hijo que perdió hace tres años que tras aprender P.K. Love con las Magipsis intentó vengarse contra el Mecha Drago pero terminó perdiendo Porky haría experimentos con él para tener al esclavo más fuerte de su ejército después de haber vivido miles de años Porky nunca maduró pero su extensa vida lo llenó de aburrimiento literalmente solo quiere despertar al dragón para poder ver si se entretiene un poco aunque sea un poquito con el fin del mundo tuvo ayuda del Dr. Andonuts que bajo amenazas lo apoyó en todo ahora él exclama ser dueño de Klaus de su robot el cual va en camino a la última aguja así que para ir por él deberemos enfrentar a Porky en batalla no ganamos Porky al estar muy malherido se mete a una cápsula de seguridad absoluta y es verdad no se le puede hacer daño pero el Dr. Andonuts creó la cápsula para que nadie pudiera destruirla tampoco entrar ni salir pero esto se lo dijo en voz muy baja Porky merecía morir pero creo que es más cruel sabiendo que no va a morir que tendrá que vivir en el aburrimiento por la eternidad dejamos a Porky en su prisión para encontrar a Klaus tumba a todos nuestros amigos pero nos protegemos con la medalla Franklin iniciando la batalla final por más intentos que se hicieran no podíamos sanar a nuestros amigos ninguno pudo Lucas no puede atacar al enmascarado sabiendo quién es en verdad nuestro héroe está perdido Flynn se mete en medio de la pelea recibiendo todo el daño Lucas se enoja de ver cómo Klaus dañó a su padre y comienza a atacar los gemelos están enfrentándose a muerte pero de la nada la voz de su madre resuena en la cabeza de Klaus su voz evoca recuerdos Klaus reacciona con desesperación intentando buscar alrededor a quién le pertenece la voz Klaus ahora recuerda todo se quita el casco ahora consciente de lo que ha hecho de lo que es sólo puede percibirse como un monstruo así que carga un ataque mortal que es lanzado a Lucas que Klaus está consciente rebotará a sí mismo provocándose la muerte decirte que le pertenece Que las llamas os guíen Klaus A Lucas le es difícil interpretar su papel de salvador del mundo El peso de su vida y de la de los demás es demasiado Y aún así, extrae la última aguja El mundo comienza a temblar Todo se está destruyendo El mundo llegó a su fin Se cree que el mundo terminó para dar luz a otro Donde todos los que conocemos están viviendo en tranquilidad Pero eso es solo negar que todo se acabó Y aunque estén en la no existencia Agradecen lo que hicimos por ellos Simplemente todo tiene un final La vida de quienes amamos El mundo en el que vivimos Lo único que hace mágico este viaje por la existencia Son nuestros recuerdos Los recuerdos de nuestras aventuras Los momentos más dulces y desoladores Ya que ellos nos forjan Y nos acompañarán a donde sea que las llamas nos guíen Que las llamas nos guíen Según una entrevista con Shigesato y Toi El único que está confirmado que está vivo es Este hijueputa Sigo vivo, perra Bueno, al menos uno está confirmado que está vivo Pero los que no están vivos son todos estos de acá ¡Gracias! 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 En serio a toda la comunidad fanática de Mother Por querer tanto esta franquicia! Sé que no hay más Mother pero hay muchos proyectos de fans que os pueden encantar como Mother al cuadrado Un remake de Mother 2 para PC, Mother Encore, un remake de Mother 1 o Mother Russia y muchos, muchos más Que para el que esté muy interesado, el 12 de junio, quizás hoy, quizás ayer, quizás mañana El evento fue ante, ante, anteayer Se celebra el Mother Direct acerca de estos juegos Gracias a quien sea que tradujo esto al español, que sin él no hubiese podido pasar esto ¿Y qué sigue ahora? Quizás un video del Hack Room de Halloween, quizás hacer un video de Mother Encore, no lo sé Aún todavía hay muchos RPGs pero por ahora eso ha sido todo Gracias por ver el video, si te gustó dale like, suscríbete y comenta que otro juego quieres para esta sección Dale a la campanita y sígueme en mis redes sociales Únete a los miembros del calabozo Mando un saludo al nuevo dios del garrote Saludos KMG, gracias por pedir Sekiro Recuerda que justo justo ahorita se estoy streameando en... Y únete a la comunidad de Discord Eso es todo Que las llamas os guíen ¡Suscríbete y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete 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 y activa la campanita! Gracias por ver el video.